Hola, soy Andrea Jaurrieta y mi película es Nina. Pues Nina es la historia de una mujer de 45 años que vuelve a su pueblo con una escopeta en el bolso para vengarse de un hombre y en esta vuelta a su lugar de origen y este reencuentro con los recuerdos del pasado que vamos a ir viendo y acompañada por su amigo Blas pues tendrá que decidir si la venganza es la solución y veremos un poco pues eso qué pasó y qué silencio sabido en el pueblo etcétera y bueno para mí esta película es una película que mezcla un poco la venganza con con la poesía en cierto modo porque sí que he querido jugar un poco con estos intercambios temporales de una forma más poética introduciéndonos en su memoria y jugando siempre con el género también en realidad yo siempre escribo como sin nadie en la cabeza escribo sin rostros pero es verdad que desde 2021 desde que hizo anne siempre fue ella la conocí la en persona porque en anne me parecía muy joven pero la conocí en persona y tenía esta fragilidad y al mismo tiempo esa fuerza porque es una chica muy menudita y tal pero en pantalla no lo parece con lo cual ahí podemos jugar con eso y en y creo que también tiene algo muy bueno que es que se ha dejado guiar hacia el código de la película que estábamos buscando o sea como trabajándolo de una manera interna de una manera muy realista y indagando en esa herida que el personaje pero también jugando a esta puesta en escena y está esta forma de andar y de moverse y de mirar que tiene el personaje que está mucho más relacionado con heroínas del cine de una manera más cinematográfica que realista entonces creo que entendió muy bien el código y que no es fácil tener ese equilibrio y me parece una pedazo de actriz que lo que ha hecho es dificilísimo puedes hablar de la vuelta al pueblo desde otro tipo de perspectiva audiovisual no o sea sí que es verdad que hay una moda muy naturalista muy de neo realista si quieres de vuelta al pueblo de este tipo de historias que al final cabo son unas modas no son temporales siempre pasa pero yo creo que lo que nos une a todas es lo primero es que cuando aunque no cuentes una historia personal porque en mi caso afortunadamente no es una historia que me haya pasado a mí pero sí que esa vuelta al pueblo esa reconexión con el origen es inevitable como cineasta porque siempre hay una parte de ti en las películas y muchas de nosotras venimos de provincias venimos de pueblos hemos ido a estudiar con nuestro macuto a la ciudad y queremos contar de dónde venimos porque hay una parte de nosotras en la esencia de cada película entonces bueno creo que el hecho de que sea esta tónica neorrealista el cine de mujeres tiene que ver también con los presupuestos y es una cosa que lo estoy repitiendo de muchas entrevistas pero es como es mucho más barato hacer un cine realista o neorrealista porque vas con la cámara en el hombro y es todo más naturalista que hacer un cine más de género que necesitas una puesta en escena más elaborada no y como entonces es más fácil financiar esas películas porque las mujeres nos dan menos dinero entonces al final acabamos haciendo o acaba acabamos porque me siento yo también identificada haciendo un cine más pequeñito y inevitablemente vas hacia ese tipo de forma de narrar entonces yo reivindico un poco que nos den más presupuestos para poder hacer todo tipo de género la cuestión de la violencia y del género y todo esto pues tenía como máximos referentes obviamente los western clásicos que no me canso de decir no yone guitar duelo al sol porque esos personajes femeninos me parecían muy potentes que estaban como heridos pero al mismo tiempo y atormentados pero al mismo tiempo eran independientes y fuertes y más en el presente pues máxima referencia es lady venganz y también podría estar gloria de casavets o sea este tipo de mujeres que todas tienen en común que para llegar a la venganza tienen una herida muy fuerte y lo llevan a la violencia entonces era mi inspiración yo tenía muy claro por ejemplo que quería mostrar la escena más dura que podía haberla hecho en elipsis la quería mostrarlo porque es más sencillo hablarlo y si hablas de la vida hablas de tal no se entrevé las cosas pero es que la dureza de esa escena creo que es algo que no estamos acostumbrados a ver tan abiertamente y creo que la justificaba de alguna manera toda la venganza de ella obviamente que no estoy hablando de una venganza literal la película no está jugando un código de nuevo realista o naturalista no estoy jugando a algún código más cinematográfico con lo cual para mí la venganza es una venganza podría ser metafórica no estoy diciendo que cojamos una escopeta todas y vayamos a cargarnos a la gente sino que nos armemos no que haya un 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 refuerzo una un empoderamiento que no quiero utilizar esta palabra pero como que cojamos el toro por los cuernos y digamos vamos a hablar de estos temas hasta aquí vamos a actuar entonces el dilema ético en este caso dado que no está tratado desde el desde el realismo y si no desde el código cinematográfico no no se me suponía una cosa dura la verdad porque estás aquí porque llevas una escopeta en la bolsa y